Realmente la mejor opción para el PLD es Fernando Rosa, es el candidato que garantiza el triunfo en elecciones generales, pero también a lo interno es el candidato con el cual el partido se siente satisfecho. El partido ha decidido apoyar al compañero Fernando Rosa por el perfil de dirigente de Fernando. La representación del partido está garantizada con Fernando en la sindicatura de Santiago. Es un líder que siempre está de la mano con nosotros y nosotros como parte del partido y de la base del PLD estamos todos con Fernando Rosa. Fernando Rosa es la conyortura del partido, por eso con Fernando Rosa nosotros nos sentimos seguros. El PLD apoya a Fernando Rosa por su capacidad, por su honestidad, toda la base apoyamos a Fernando porque es el candidato que unifica realmente el PLD. Y estamos claros que la mejor opción para el PLD es Fernando Rosa.